En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta de Juan, capítulo primero, versículos del uno al cuatro. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es nuestro tema, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que vimos y oímos, os lo anunciamos. También a vosotros, para que compartáis nuestra vida, como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que se colme vuestra alegría. Palabra de Dios. Amén. Trono de la sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada año yo siempre busco una manera de iniciar este curso que tiene que ver con la escritura joánica y que conservamos en un contexto muy amplio, el cual es el Nuevo Testamento. Creo que no hay mejor justificación de este curso que estas primeras palabras de la primera carta de Juan. Ahí está todo. ¿Qué es el ejercicio que yo hago? ¿Qué es el ejercicio que yo hago? Yo comparto con ustedes lo que también he contemplado a partir de las imágenes que el Evangelio de Juan ha generado en mí. Un poco como decía el autor de esta carta, no, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Desgraciadamente yo no puedo decir lo que he tocado con mis manos porque no lo he tocado, ni la orla del manto, a no ser de que sea por el acto sacramental. Esa única cosa que queda faltando es lo que yo vengo a compartir con ustedes. Estas primeras palabras que las veremos en su momento cuando estudiemos la carta de Juan definen a Jesucristo con términos bien interesantes. Por ejemplo, llaman a Jesucristo vida eterna. Este primer, digámoslo así, prólogo de la primera carta de Juan está resumiendo todo el cuarto Evangelio. Porque en el cuarto Evangelio hallaremos a Jesucristo llamándose a sí mismo, yo soy la vida. Pero atención, que el mismo cuarto Evangelio iniciará como inicia la carta. Mientras que el cuarto Evangelio inicia diciendo en el principio, este texto inicia diciendo lo que existía desde el principio. Miren que cambia un poco la cosa. La primera carta no se propone a describirnos el principio, sino a describirnos lo que estaba en el principio. Y lo que estaba en el principio es lo que hemos oído. Mientras que el cuarto Evangelio dice que en el principio eran logos, recuerden la palabra logos cuando ustedes estudiaron griego o filosofía. La palabra, la palabra, la palabra lo que se oye, aquí lo dice logos, pero aquí dice lo que hemos oído. Y además dice una cosa muy simpática, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero, ¿quién ha visto algo con sus ojos por más penetrantes, grandes y brotados que puedan ser algo que haya ocurrido en el principio? Ninguno. Y es aquí donde se revela la dinámica de todo el cuerpo joánico, que uno puede ver incluso sin utilizar esto. Ustedes se darán cuenta, como lo haremos a lo largo de este curso, que en el cuerpo joánico se utilizan muchos y quizás casi todos los verbos que existen en griego para decir el concepto ver. Y que casi todo depende de eso, el ver. Una cosa bien linda también la traduce este texto, sobre todo inspirados en un personaje que el cuarto Evangelio no lo trae, no. Hay una obra maravillosa de un autor, de un pintor, de un artista, el Caravaggio, que pinta al apóstol Tomás, recuerden, ¿no?, en ese momento maravilloso en el que dice, si no meto el dedo en sus heridas, no creo. Entonces, él pinta el momento en el que Jesucristo se presenta a sus discípulos. Está Tomás, ojalá ustedes puedan buscar el Caravaggio y vean la imagen de cómo Jesús, coge el dedo de Tomás, lo acerca a su costado y lo introduce. Y la expresión facial de Tomás es increíble, hace como así, como, ¿qué es este? Pues miren, eso que sucedió de esa manera, narrado sobre un personaje en el contexto del cuarto Evangelio, viene expresado de una manera eficaz al inicio de la primera carta de Juan, diciendo lo que han palpado nuestras manos. Jesucristo, desde el principio, se hace escuchar, se deja ver, se deja tocar, y entonces el autor de la cuarta, de la carta de Juan, dice, ese es nuestro tema. No sé si se acabaron de dar cuenta que las primeras palabras de la primera carta no dicen Jesucristo, solamente al final. Pero está hecho para que uno piense en todas esas escenas del Evangelio. De hecho, mi curso generalmente concluye otra vez con este texto. Porque una historia es traducir estas palabras o explicar estas palabras cuando aún lo hemos, digamoslo así, peregrinado por el Evangelio, y otra muy diferente cuando lo hayamos peregrinado. Cuando estas palabras se van a llenar de otro contenido, y no las vamos a volver a leer de la misma manera. No se vuelven a leer de la misma manera. Cada vez que yo leo estas palabras, es un sobresalto, es, vean, no les miento, es sentir algo hasta en la piel. Pero hay que pasar por el Evangelio. O sea, la primera carta, en pocas palabras, nos dice que para poderse entender ella, hay que pasar primero por el cuarto Evangelio. Por tanto, aquí ya queda prácticamente la justificación de por qué comenzamos con el cuarto Evangelio. No porque sea más largo o porque sea Evangelio, sino porque lo otro no se entiende sin el cuarto Evangelio. Ni siquiera el libro del Apocalipsis que no abordamos en este curso. Ahora quiero compartir una presentación ya para ir concluyendo en esta media hora de clase que nos queda a nosotros. Nosotros vamos a comenzar con el cuarto Evangelio. Entonces, mi introducción, esta que voy a hacer a continuación es para el cuarto Evangelio. Cuando lleguemos a las cartas, haré una introducción para las cartas. Entonces, todo lo que diga ahora solo tiene que ver con el cuarto Evangelio. El solo Evangelio, apreciados muchachos, ocupa en bibliotecas especializadas un enorme espacio. Váyanse a bibliotecas en Europa o en Estados Unidos y van a encontrar que lo que se refiere a Juan ocupa espacios y espacios que nosotros dijimos, pero ¿cómo? Y nosotros no nos hemos leído ni el Evangelio. Entonces, díganme todo lo que nos queda. Le damos el Evangelio, pero queda un camino todavía muy largo por recorrer. Y es mucho más el espacio de lo que se dice en el cuarto Evangelio que de lo que se dice en las cartas. De lo que se dice en las cartas siempre son cosas muy breves. Prácticamente los autores, digo yo, se concentran en el cuarto Evangelio porque, obviamente, si las cartas dependen del cuarto Evangelio, estudiar lo primero prácticamente define lo segundo. Y lo segundo es más fácil de definir por cuestiones de brevedad y demás. Una carta que ha sido muy estudiada la primera de Juan. Eso sí es cierto. Las otras dos cartas no tanto. Entonces, nos vamos a encontrar mucha más bibliografía, mucha por el Evangelio y más poca por las cartas. Me pregunto yo, muchachos, ¿qué han encontrado esos autores? Para que se dediquen tanto a eso. Para dedicarle tiempo, esfuerzo, investigación. O sea, ¿qué es lo que ellos han logrado ver que nosotros no hemos logrado ver y que ha causado a nosotros tanto interés? Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo pruebo eso de las bibliotecas llenas de libros? Después no lo puedo probar porque, obviamente, no tenemos la posibilidad. Pero sí he traído otra cosa. He traído otro documento con bibliografía. En ese documento con bibliografía, quiero que ustedes recorran conmigo, como si se tratase de una biblioteca, todo lo que podemos hallar en esos libros. Vamos a irnos a recorrer un poquito esa biblioteca de libros. Es el mismo documento PDF donde está el programa, ahí está la bibliografía de este curso. Se las presento para que ustedes se den cuenta que son 15 páginas de referencias bibliográficas. Las cuales he coloreado. Bueno, tampoco pesco mucha gratitudidad, pero las he coloreado. Bien, he tratado de actualizar la bibliografía. Lo primero que ustedes van a encontrar son libros y capítulos de libro que tienen que ver con el tema del cuarto evangelio de las cartas. El esfuerzo que he hecho es un esfuerzo abundante porque esto no es fácil de hacer. Pero lo he hecho porque o en el futuro o ahora tomamos conciencia de algo. El ejercicio es para tomar conciencia más que para que ustedes se lean esto porque esto... No, no, mentiras. Si ustedes tienen problemas de insomnio, impriman. Cuando se acuesten, empiecen a leer y les garantizo que se duerme. Acá ustedes tienen un bademekum, es decir, un manual de cómo la investigación se ha movido. Lo primero de lo que yo quisiera hablar es de los comentarios o las monografías. Los comentarios son los que hablan de los evangelios versículo a versículo. Y los he señalado en esta lista en color rojo. Creo que son esenciales y son clásicos o casi clásicos. Toda persona que va a hacer un trabajo de Juan debe alguna vez citar uno de estos autores. El primero de ellos no es clásico clásico, pero es un hombre que se ha dedicado mucho al estudio. Es casi clásico, diría yo. Y recientemente, en el 2019, saca este libro que todavía no ha sido traducido en nuestra lengua, Das Yohanes Evangelium. Es decir, el evangelio de Juan. Un comentario muy bueno sobre este cuarto evangelio. Voy a seguir bajando. Después me regreso. En el 2018 también salió un comentario interesante. Das Yohanes Evangelium. O sea, no hay mucha creatividad. No ha pasado acá. Es que yo les digo que cuando a esto le da, le da. Bueno, perdón. Perdón que aquí ha pasado algo. Ustedes, Humberto, ¿tú qué ves en pantalla? Yo veo la bibliografía. La bibliografía, sí. Gracias, Humberto. Sí, porque aquí los muchachos no la podían ver. ¿Ya pueden verla ahí? Sí. Listo. Bien. Ahora, tenemos Schenke-Lutgaard del 2018, siempre en alemán. O sea, para quien haya estudiado alemán. Kleiber del 2017. Van viendo que yo estoy poniendo el bombar reciente y me voy alejando en el tiempo. Y aquí tenemos nuestro maravilloso comentario. Voy de Yohanes, comentario al Evangelio de Juan. Que es donde es la introducción que ustedes van a leer. No es un clásico, pero para mí es como si se estuviera, si se fuese a convertir en un clásico. Tiene intuiciones maravillosas. Libro recomendado para cualquiera. Se ha reeditado y reeditado a lo largo de estos simples siete años, o casi ocho años. De Tilbo, que está aquí en la biblioteca. El comentario al Evangelio de Juan. Es sintético, pero tiene un aporte bien interesante, sobre todo sobre el discípulo amado. Es un libro extraño, que ha cogido mucha fuerza, muy citado, y se está volviendo un punto de referencia. Entonces podría ser un clásico en algún tiempo futuro. Lo que pasa es que a veces para que se vuelvan clásicos, muchas veces hay que matar al autor. Pero es un libro valioso, ojalá lo pueda leer. Otro libro que nos interesa mucho en Latinoamérica porque fue prácticamente publicitado por el CELAM. El CELAM le pide a un sacerdote que pertenece al movimiento de los sulpicianos, o a la comunidad, bueno, no sé cómo sea el término más adecuado. Roberto Mercier escribe dos tomos de un texto maravilloso que está también aquí en la biblioteca. No sé si en la biblioteca, si ustedes lo tengan, en español, obviamente. Se llama El Evangelio según el discípulo a quien Jesús amaba. Es un libro maravilloso porque no es solamente científico, es el científico que se sienta a escribir para todo el mundo. Entonces, aparte de que transmite con sencillez las cosas que son muy complejas, permite que cualquier persona que incluso no tenga conocimientos o ideas de la teología pueda también tener una comprensión del cuarto evangelio. Son dos tomos por esos ojos. Entonces, ¿qué de valioso tiene ese texto? Que, por ejemplo, él cita estudios antiguos. Digo estudios porque los padres de la iglesia hay que tenerlos en cuenta como parte de nosotros. Entonces, él va a citar gente como los padres de la iglesia. Hay dos padres de la iglesia que yo les recomiendo a ustedes para leer el Evangelio de Juan. El primero se llama Orígenes. O sea, que Orígenes no es padre de la iglesia. Pero se tiene en cuenta dentro de la época patrística. Orígenes tiene un comentario que está aquí en francés. Entonces, ellos, los compañeros que ya saben francés, pueden dedicarles las tardes a ustedes a leerles el comentario de Orígenes. Y hay otra serie de comentarios bien interesantes sobre Juan. En el segundo no lo voy a decir todavía porque lo voy a decir en la introducción. Bien, sigo bajando acá. Estoy señalando en rojo lo que no me parece que ustedes debieran conocer. Así sea, una ojiaíta. O así sea, una lectura completa. Van a ver que Boyle se va a repetir muchas veces porque realmente yo lo sigo en lo que escribe. Y él se ha dedicado mucho a este tema del corpus joánico. Antes de que se desmayen del cansancio viendo los libros acá, no se preocupen que ya vamos llegando al final. Aquí está otro autor bien interesante que utiliza o estudia el Evangelio de Juan. Este es uno del 91 desde tres categorías. De Godfrey, tenemos luz, amor, vida. El Evangelio según San Juan. Es un texto, obviamente, yo no sé si lo han publicado o lo han traducido, pero es un texto que vale la pena. Lo señalo en rojo porque, vuelvo a repetir, son textos que uno que estudia el Evangelio de Juan debe conocerlos. Tenemos a Charles Kisler Barrett, que también escribe en alemán. El Evangelio según Juan. Miren que los títulos no son creativos. El Evangelio según San Juan, porque muchas veces a estos autores lo que les gusta es que se quede el nombre de ellos. El comentario de, ah, el comentario de tal, el comentario de tal. Entonces, uno de los diferencias es de acuerdo al apellido de los autores. Vuelven a ver aquí, vuelve Johannes, vuelve Johannes. El comentario Johannes Evangelion de Porsche del 1989 es un comentario que uno logra encontrar citado en muchos autores. Entonces, se vuelve un clásico. Al ser comentado, se vuelve prácticamente un clásico. Sigo bajando porque un libro importante para los investigadores es el de Allan, del Kurt Allan, que ya estudia ese texto desde el punto de vista de la crítica literaria. Es decir, de las palabras que no funcionan, que no se entienden desde el manuscrito. Y es este que ustedes tienen acá, el texto del Evangelio de Juan en el siglo II. Es una cosa ya más arqueológica, si se quiere decirlo, más de crítica literaria. Buen libro, es este que saca Joseph Blank, también en alemán. Van viendo la tendencia. Alemán, alemán, alemán. Y algunas cosas en español. También en francés hay bastante, pero muy poco en español. Comentario clásico. Y yo quiero aquí contar un poquito como la situación con este autor. Bullman, Rudolf Bullman. Ya ese es un nombre que yo creo un apellido que en teología ya estaremos acostumbrados. Si no, por favor, para que no pasen penas, googleen o vayan a Wikipedia y pregunten quién es Bullman. Yo no voy a explicar quién es. En todo caso, Bullman es un personaje que pertenece a un movimiento que da vida y da mucha fuerza a lo que llamamos el método histórico crítico. Y él trabaja lo que llamamos la desmitificación de los textos bíblicos. Desmitificación es un término muy potente. Pues bien, si ustedes se dieron cuenta atrás, por ejemplo, aquí tengo habla Joseph, dice en alemán, das Evangelium nach Johannes. Así se escribe, palabra por palabra, el Evangelio según San Juan. Rara y particularmente, por eso he hecho hincapié en esto, Bullman no ponen das Evangelium nach Johannes. Es decir, Evangelium según Juan, sino das Evangelium des Johannes. Es decir, el que yo estoy publicando es el Evangelio de Juan, ese sí. Y entonces, ¿qué hace? Coge todo el material y lo reorganiza. O sea, yo tengo mi Biblia que me dice este es el primer capítulo, segundo, tercero, con sus versículos en ordenón. A él le parece que el orden no va, entonces pone un versículo 14 y lo sube por allá, donde está el versículo 10, 110, lo baja para el 14. Entonces, él dice, pues, es el Evangelio de Juan. Así es como tiene que quedar. Bueno, deja de morir. Esa es la obra del que estudia morirse. Finalmente, vuelvo al plan Joseph porque aquí está el primer tomo. Fueron publicados en dos épocas diferentes y el clásico, para mí, de los clásicos, Raymond Brown. Dos tomos. De el Evangelio según San Juan. La obra original es en inglés. Ha sido traducida a no sé cuántos idiomas. Yo la he encontrado en francés, en italiano, en alemán. Todos los citan. Es raro encontrar a alguien que no cite a este. Y yo le recomiendo eso. Está aquí en la biblioteca. Son dos tomos. Se lo recomiendo de corazón. Aunque la obra ya es viejita porque estamos hablando de 1979, fecha en que este caballero que les está hablando nació. ¿Quién nació como yo en el 79? Ninguno en el 79, Humberto. Usted tiene cara como de edad. ¿En qué año nació usted? En el 88. En el 88. Y Diego León. Diego León también tiene o tenía cara como de edad. Diego León, ¿usted cuántos años tiene? Diego León, ¿vives? En el 93. ¿En dónde? No, en el 94. Ah, no, está muy jovencito también. Bueno, yo nací en el 79 y se estaba publicando esta obra. Nació Juan y se publicaba el Evangelio según Juan. Es una obra maravillosa de verdad. Se la recomiendo de todo corazón. Y todo lo que haya publicado, ahí está. A ver, ¿por qué la tengo yo tanto en el corazón? ¿Y por qué hago este ejercicio de visitar una biblioteca así sea abstractamente? Porque este es un sacerdote católico. Generalmente, en el mundo de la exégesis, casi siempre escuchamos protestantes protestantes, pero este es un sacerdote católico, apasionado por la palabra de Dios, a tal punto que esta obra de eso no es un clásico. Hasta por fraternidad deberíamos tocar la obra. Así sea, deberíamos tocarla. Ojalá leerla. De verdad se los recomiendo. Una obra maravillosa, técnica, científica, pero con líneas que lo dejan a uno pensando. Entonces, yo los invitaría. Esta es una obra clásica que uno debería tener siempre. Van a encontrar, yo les respondí un poco de la vida de él porque detrás de un libro hay una buena vida y a veces conocer la vida del autor le da todavía más vida al libro. Bien, voy terminando. Un otro autor clásico, Doug Charles, Charles Harold Doug, el apellido es Doug. Él escribió en inglés, perdón, ahí tuve un errorcito en el artículo, la interpretación del cuarto evangelio. Está en español. Recientemente lo reeditaron. Está aquí también en la biblioteca del seminario, no sé si en la biblioteca de ustedes. Atención porque él no hace un comentario clásico como lo hacen los demás. Es decir, comentando versículo a versículo, sino que su comentario es temático. Y es muy interesante por eso. También casi todo el mundo lo cita. ¿Quién sería Doug? Para que piensen. Y el último que quiero recomendar para ustedes es el de Wickenhauser Alfred. También la San Evangelio de la Geohanes. Ustedes ven aquí que casi todo es alemán. Esa es una realidad. Bien, en lo negro aparecieron otra serie de textos y los textos son capítulos de libros. No libros dedicados a, sino capítulos dentro de un libro que tocan un tema o dos o tres que se pueden desprender del Evangelio. ¿Por qué lo traigo? Para que tengan una visión completa de por qué las bibliotecas se llenan con esto. Propongo, por ejemplo, el primer tema que aparece en un artículo, en un capítulo del libro reciente de 2019, escrito por una mujer, Olivia Ransdor, que escribe Tiempo y Ética en el Evangelio de Juan. Tiempo y Ética. Miren, es un tema muy específico que se puede desprender dentro del estudio del Evangelio. Vamos, por ejemplo, simplemente aquí a bajar para que no nos quedemos en solo esto. a acá. Por ejemplo, uno en inglés. El de este autor, Pavel, que escribe Maná, Pan del Cielo. Juan 6, 22, 59. Miren, un capítulo dedicado a simples versículos. A la luz del Salmo 78, 23, 25. Y su interpretación según las fuentes judías antiguas. Ustedes ven que hay mucho. Por ejemplo, uno en español, Pérez Fernández, Miguel Luis. Le puse cómodo como que a todo. Tradiciones rabínicas del Evangelio de Juan. El artículo es interesantísimo. Y ahora vamos a lo que a ustedes más les interesa, los artículos. Porque yo también traigo una lista de artículos que de pronto les puedo orientar si van encontrando. ¿Ok? Aquí sí van a ver más colores. El azul refleja todo lo que se ha escrito recientemente en el 2020. Bueno, todo no. No hay unas cosas que descarté. Pero ustedes van a ver que el alemán vamos a pasar a una serie de idiomas todavía más vastos, más amplios. Tenemos inglés, tenemos francés, tenemos el alemán, inglés, inglés. Y sigamos con el bendito inglés que gracias a Dios ustedes estudiaron en este seminario. Y tenemos también español, así como... El español es como la aguja en el pajar. El desenlace, el seguimiento del discípulo. Ustedes van a encontrar muchos textos también en español, pero no tan abundantes como en otros idiomas. Todo esto ha surgido, todo esto es del 2020. Y aquí separo en verde lo que salió en el 2019. O lo que a mí me llamó la atención porque vuelvo y repito, hay más. O sea, que ustedes no me pueden venir a decir, ¡Ay, no encuentro el artículo! ¡No se encuentra nada! El profesor nos puso un gran imposible. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ay! Todo esto es de la plataforma Epscohost. Aclaro. Entonces, todo esto está ahí. En azul puse 2018. No me voy a detener a especificar cada cosa porque ya había empezado esto. Ojalá hubiéramos podido estar en la biblioteca todos juntos y yo lo llevaría, pero no podemos, entonces nos toca así. Vean de nuevo que en 2018, piensen, piensen en el volumen de las páginas, páginas de la 409 a las 425, sumen, empiecen a juntar para que se intenten dar cuenta de todo lo que se ha escrito. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo es que a uno, ser humano mortal, perdón por la redundancia, no le interesa esto? Hay algo que nos están diciendo todos estos nombres. Muchachos, es que miren que son nombres. Diferentes, la mayoría de las veces. Me gustan, por ejemplo, artículos bien interesantes como, miren, González Carrión Francisco Javier, recomendable. Las comparecencias de Faneró, es un término griego que significa, se manifestó en Juan 21 y Primera Juan. Y así, por ejemplo, miren este de Virgilio, palabra de Dios y vocación. O sea, es un artículo que no se basó en lo dígico, sino que se va a un tema y lo desarrolla. El icono joánico del discípulo amado. Esta contribución para un sínodo que hubo en algún momento, en algún lugar. Aquí 2017, no voy a hacer más especificaciones, pero quiero que me acompañen en el tiempo. 2017 es todo eso. En el 2016 nada más puse este porque ya estaba cansado. En el 2015 empecé a bajar rapidito. En el 2014 estaba muy animado otra vez y volví a poner otra serie de artículos. 2013, 2012, 2011, 2010, ya voy a llegar al final. 2009, aquí miren, por ejemplo, esta reseña bíblica, María en los escritos joánicos. De ese tipo de cosas también se escribe. Y 2008, yo sigo bajando a 7, 6, 5, 4, 2, va a sonar el timbre, 1. Y vamos a llegar, ya estoy saltando a 1999, 1998. Bueno, ustedes van a encontrar eso, yo no voy a seguir hablando. Miren, yo llegué hasta 1964. Porque ya no se puede seguir más. O ya no se puede seguir más. Digo esto solamente. Yo quiero que ustedes se pregunten, porque estamos en la introducción de este curso, si tanta gente, como dice el texto bíblico, si esta nube de testigos no nos es suficiente para despertar en nosotros un interés por esto. El interés de ellos es literario. De nosotros todavía es mucho más. ¿Qué andamos nosotros haciendo, esperando para meternos en este mundo? Bien. ¿Por qué? Porque dentro del Evangelio de Juan vamos a encontrar poesía. Entonces, es una pequeña bibliografía para que alguno que quiera estudiar alguna vez la poesía bíblica, pues, sepa dónde ir. Y esto, si el problema es una lengua, les ofrezco un autor clásico para nosotros, Alonso Sheken. Les recuerdo, queridos muchachos, si van a elegir un texto de Alonso Sheken, el apellido de él, el primer apellido no es Sheken, sino Alonso. Mi primer apellido es Figueroa, no Flores. Ustedes me dicen Figueroa algunos. Entonces, si ustedes lo van a citar, o citan Alonso, o citan Alonso Sheken. Su nombre es Luis. ¿Ok? Para que después no me salgan ya, que Sheken dice. Sheken podría ser también Alonso Sheken, que es otro, perdón, Damaso Alonso, que es... No, no me hagan que haya me traído solo. Pero eso no está guado. En todo caso, igual no son Sheken o Sheken. Bien, vamos a concluir con lo siguiente. Dicho esto que he querido proponerles acá, como visión global, que es una bibliografía que ustedes van a tener dentro de la plataforma, entonces quiero concluir diciéndoles lo siguiente a ustedes. Bueno, ¿por qué en la mayoría de los casos las lecturas del Evangelio de Juan no solo han resultado abundantes, sino diferentes? Cuando yo leo esa bibliografía, aparecen ideas nunca iguales. La mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo son diferentes. Mi pregunta es, ¿por qué? Y es bajo esa razón que todavía seguimos llenando librerías sobre el Evangelio de Juan. Esa pregunta la dejo para que, por favor, la próxima clase nosotros pensemos y respondamos. Y empecemos discutiendo. ¿Por qué? La mayoría de los casos, en la mayoría de los casos las interpretaciones o las lecturas interpretativas, del cuarto Evangelio, han resultado tan variadas, tan diferentes, tan distintas. Gracias. 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 Gracias.